Ya estamos de vuelta en su matinal a las 11 por las pantallas de Telecanal, por supuesto con nuestra sección desayuno presidenciable aquí en Telecanal. Aquí es Coquita, aquí estamos de regreso ya con Marco Enrique Jominami que nos acompaña, un aplauso para ti. Muchas gracias. ¿Cómo le va candidato? Marco, bienvenido, bienvenido candidato. Bienvenido. Vamos a tener un desayuno presidenciable, vamos a conversar sobre todos los temas que nos interesan. Queremos saber cómo se viene esta carrera de candidato de aquí hasta el mes de noviembre, que será el día de diciembre. Así es, de noviembre, noviembre. La primera vuelta de noviembre, la segunda vuelta. Tienes razón, eso es. Desarrollámoslo preparando el tiempo. Un desayuno, Marco. Adelante. Me habían dicho que iba a tomar desayuno, que iba a hacer desayuno. Un poco, la maldita. Yo salí, feliz, feliz. Pero la maldita, la maldita. ¿Cómo es que se hace un buen desayuno? Yo estoy de régimen, entonces lo que yo, sí. Ah, en serio. Pero yo feliz. Hoy seguimos las taquinas y es como que era tu tipo de casa. Lo que yo hacía, lo que hago ahora es como quesillo molido. ¿Ya? ¿Molido? Sí. Un té. ¿Ya? Y le robo a la Karen un agua que es cloroforma, clorofila. ¿Qué? ¿Para qué es eso? No sé, acá alguien toma algo que tiene buena salud, que la copio. ¿Eso suena como para limpiar? Sí, algo asqueroso. Pero funciona en un agua negra. ¿Agua negra? ¿Algo tipo de té debe ser? Sí, te voy a preguntar. ¿Clorofila? No, en un agua clorofila. Ah, ya. ¿Para qué? No sé, pero es algo como del sistema... Pero se quedan así, hay que tomarla, ¿no? Sí, exacto, por eso, por eso. Sí, pues se quedan así, hay que tomarla. Yo tomo clorofila. Y con la aspiración... Clorofila es lo que usan las plantas, ¿no? Como para... Sí. Es verde, es verde eso. Sí, bien asqueroso, pero eso. Y despierta, te mantiene más vivo. Yo despierto débil mental, así que me demoro mucho, me despierto mucho. ¿Hay algún corte especial? ¿Ustedes, la aspiración de ustedes es que yo use cuchillo y corte la palta? Sí, claro. ¿Es la aspiración? Una plena... Que la prepares aquí, por favor. La palta. ¿Para que sepamos cómo se hace? ¿Pero cuál es el objetivo? ¿Es que yo haga después de esto un saludo? No, nada, después ya nos vamos a... Allá tenemos todo esto. Tienen que hacer el pan, tienen que escribirlo... Yo fui diputado por una zona donde había paltas, que es Quillota. Ah, claro que sí. Zona de Paltas, la provincia de Pétorca. Entonces, aquí es muy importante... ¿Tú sabes de paltas? Sí, aquí... Lo que es muy importante es que no hagan lo que yo estoy haciendo. ¿No hacerlo? Exacto, porque aquí yo acabo, ustedes me pusieron nervioso, entonces hice una cosa que es un crimen. Esto tiene mucha ciencia. A ver... No, estoy tomándole el PC, tengo ningún idea. Si no sé cómo se hace. ¿Y el cuesco cómo lo sabía ahí? Yo... Trato que no haya nadie viéndolo y meto los dedos y no lo veo. Yo le entierro el cuchillo. Yo le entierro el cuchillo, cruzaba... ¿Ah, también? Ah, le, le, ahí, ahí, no, vale. Ahí, mira que quedó bien. Ah, pero perfecto. Ya, perfecto. Y aquí empieza lo que es muy importante, que ustedes tienen que hacerlo con mucho pulso. Con la cucharita vamos sacando la pulpa de la palta. Entonces aquí lo importante es hacerlo con mucha serenía, mucha convicción. Mira. Mucha paz. Y de repente producir el hecho. Ah, perfecto. Entonces ahora vamos a hacer la segunda parte, que es muy importante. Y aquí tiene que haber tanto amor como en la primera. Entonces fija, y aquí entonces, de nuevo, mucha convicción. Ya va, mejor. Mucha disciplina. Ya. Mucho rigor. Y aquí de nuevo, mira, pum. Oye, la segunda parte te resulta mejor. A lo mejor va a pasar lo mismo. Claro. Yo lo que no quisiera es echar a perder el... Hay una toalla, ¿no? Sí, no, esa misma. Dale, dale, dale. ¿Por qué la puede dejar manchada? Oye, me llama la atención que la segunda parte nos resulta mejor. Ojalá esta parte... Siempre las segundas partes son siempre mejores. Ah, maravilloso. ¿Quién prepara el desayuno? ¿Tú o Karen? No, nadie. Un desastre. ¿No toma el desayuno? ¿No toma el desayuno? ¿Puede que la Karen se levanta a las 5.45? Sí. ¿Qué desayuno va a estar ahora? A las 4 de la mañana tomas desayuno. Es una hora muy poco... Ya, niña, levántense. Muy poco democrática. Ah. Una hora muy autoritaria. A las 5.45, entonces esa hora... Oye, pero Karen, yo creo que va a dejar de levantarse tan temprano pronto, ¿no? O sea, pronto va a tener que... Va a tener, en la medida que ella lo acuerde con su canal, tomar un rumbo que va a ser de la campaña junto por convicción y con amor. Y eso va a ser antes que la vez pasada. Pero no va a ser ahora, ahora es inminente. ¿Cuándo fue la vez pasada? La vez pasada fue 47 días antes. No recuerdo. Ah, tan poquito. Sí, fue el 13 de diciembre. Yo creo que fue cuando tuve el 1 de octubre. Después de la primaria. Buenas preguntas. Yo creo que va a ser después de la primaria. Después de la primaria. Para mí que tomaría la decisión... Es una decisión que te quedan con el canal, no me atrevo a dar... Puede ser antes. Ah, ya. Pero no... Lo que te puedo decir es que no es mañana. Oye, Marco, en la falta lo que nos sirve es el cuesco. En una campaña presidencial. ¿Se paramos? ¿Qué es lo que hay que sacar? ¿Vamos a separar? ¿Qué es lo que nos sirve? ¿Qué es lo que nos sirve en una campaña presidencial? La falta de convicción. Yo creo que nosotros como generación, a los tres me incluyo, y a todos los que están acá, nos enseñaron... Yo, Marco, hoy te doy una entrevista con un canal... ¿Te la muelo mientras que conversas? No, yo te ayudo. No, yo te ayudo. Ah, ya. Voy a cortar la otra por mirar. Traten de no mirar. ¿Por qué hay un cuadro acá que es más elegante? Yo hago lo que quiero abajo. ¿Qué hago? Yo no sé si tengo tanta más técnica que tú, pero lo intentaré. ¿Y hay poca convicción en alguno, Marco? O sea, yo encuentro, no sé si... ¿Tú tenías hija, Matilda? Tengo una hija, sí. O sea, yo encuentro que nosotros fuimos educados y estábamos cometiendo el mismo error. Nosotros le hablamos a nuestro hijo y al país de responsabilidad. Ajá. De que ser responsable. Y hablamos poco de convicción. ¿Cuál es la diferencia? A veces las cosas no las hacen por responsabilidad, pero no hacen lo que uno cree. Claro. En política pública, en política, tú decís... La gratuidad es mi convicción. Pero algunos te dicen, no se puede. Entonces uno renuncia a lo que cree. Claro. No, yo creo que hay que volver un poco a lo que uno cree. ¿Por qué es eso? Yo creo que a nuestros niños, uno le habla... Yo con tu día de la mañana a mi hija le hablé de responsabilidad. Nunca le dije... Yo probablemente muchos años diciendo a la hija todos los días renuncia. Ser responsabilidad. De repente hay otro valor que está al lado de la responsabilidad, que es la convicción. Yo creo esto y defiendo lo que creo. Y eso creo que lo hacemos poco. O sea, se dice una cosa y se hace otra. Exactamente. Se puede entrar a otra. Y en política creo que eso es lo que está haciendo mucho daño. Y creo que lo que nos gustó de los estudiantes en el 2011... A mí lo que yo reivindico en el 2009, de los pingüinos, es que hay una convicción. Ajá. Es injusto el país y esa convicción, más allá de que sea responsable o no, lo denunciamos. Oye, ¿qué te hubiese pasado, Martínez, si hubieses visto a Bachelet, a Goldberg, a alguno de ellos en la marcha de esta versión pasado? A mí me hubiera parecido un acto importante de autocrítica. ¿Tú has marchado ahora, no? Sí. ¿Marchaste el otro día? No, en esta porque justamente la marché cuatro veces. Entre el 2011, las marchas de Hidroa y Sén de los estudiantes. Distintas marchas, los temas de matrimonio igualitario. Y esta vez encontré que ellos han reivindicado con mucha fuerza su autonomía. Ya. ¿Quién va a comer un elefante aquí? ¿Quién va a comer tanta pasta? Oye, pero el próximo 8 de mayo también hay una marcha esa, ¿vas a ir o no? Una marcha de la Confech, de hecho. Yo he tratado con las marchas estudiantiles, ellos mismos han dicho que quieren mucha autonomía, que odian que lo utilicen. Les dijeron públicamente que no quieren que los candidatos manoseen sus propuestas. Ya. Y ellos no tienen razón, por lo cual... O sea, por respeto a ellos, entonces no. Por respeto a ellos, pero mi adhesión es... Yo sí creo en la gratuidad. Claro, si lo has dicho claramente. Sí, yo creo en la gratuidad. Pero muchos creen que eso es como parte de una utopía, que es imposible. Claro, eso es un poco lo que defienden quienes dicen que tiene que haber educación sin lucro, pero no gratis, ¿cierto? En el fondo aseguran que no hay plata en Chile para financiarlo, ¿qué dices tú? Yo creo que es falso. Que la gratuidad primero es un tema de visión de social, no un programa de gobierno. Para mí, por ejemplo, creo que la diferencia entre nosotros es que hacerla por la vía de los impuestos, no por la vía de la educación. Creo que mandar a los niños al banco a endeudarse para estudiar es una locura. Que si tú tienes el mérito, la educación debe ser un derecho garantizado. Y que la idea es que los ricos y los pobres, el que tiene más paga más, claro, pero paga más impuestos, no paga más ante la educación. Según mérito. Oye, chiquillo, ¿puedo pegar? ¿Le echamos sal o no? Sí, mucha, pero nos vamos a hinchar. Ya dale, dale. No, está buena la sal, dice. Hoy día es sal de sodio. Oye, ¿vamos a este sal? ¿Ah, es un sodio? Aquí tenemos una mesita, mira. Adelante, toma siente. ¿Me llamamos el pedero para leerlo o no? Sí, es lo que quiera, candidato. ¿Sientes acá o cómo? En el centro, en el centro, candidato. Sí, frente al público, frente a la gente. Alguna vez que me toca el centro, siempre estoy en los extremos. Oye, se hablaba, se hablaba, Marco, aprovechando, perdón, que estamos con el almuerzo acá, se hablaba de un recetario para las familias vulnerables ayer de dos lucas para el almuerzo. ¿Qué te parece esa propuesta? De mal gusto, me encuentro. Yo encuentro que es de mal gusto lo que hizo la misma. Me encuentro que es una torpeza porque... ¿Aprende a vivir con poco? Porque no es cierto que él lo haga, no es cierto que la clase política lo haga, no es cierto. Y es una tragedia y esta idea de la creatividad desde el gobierno para que la gente pueda vivir con poca plata es como equivocar la energía. Yo prefiero que cada minuto del día un ministro se dedique a sincerar la vulnerabilidad en Chile, que está mal medida, creo que somos mucho más pobres de lo que queremos aceptar en términos de... Chilenos lo están pasando mal. A propósito de educación gratuita, a mí me dicen, es que los ricos no deben estudiar gratis. Una pregunta, una mamá soltera que gana 600 lucas al mes, no es pobre. No, no es pobre. Y tiene tres hijos. Pero no tiene ninguna posibilidad de mandarlo a la universidad hoy. Y tres hijos, ¿cómo lo hace? La escuela en ninguna parte no alcanza. Entonces a esa mamá la ponemos en qué categoría. ¿Cafecito? Ya. A esa mamá la ponemos en qué categoría. Yo se pide la cuita, muchachos. La ponemos en categoría de rica, de pobre. Y a mí me parece que esa es la gran diferencia que yo tengo con el Duopolio, con la Estación Alianza. Es que son engaños, engañan. Ah, ¿súbe el artesano en el marco no va a tener más? No, me encanta. No me manche el... Es como en la casa esto, con chumbo. Sí, me encanta. No, dale, ahí estoy. Ahí está. Ya. Écheme nomás, yo después me he hecho cafecito. ¿Sabes que un dato que les puede interesar a los televidentes? Mira, 25 mil personas ante impuestos internos aparecen ganando más de cinco palos al mes. ¿Veinticuantos? 25 mil. Ya. Somos 16 millones de habitantes. 25 mil personas. Nada. Supongamos que está trucho, que hay gente que gana más que no lo dice. Ya, digamos, en vez de 25 mil, 100 mil chilenos ganan más de cinco palos al mes. Una pregunta, si esos son los ricos de Chile. ¿Cuánto? Cuando le hay de ricos, ¿quiénes son los ricos? El 1% de Chile. Yo diría que menos del 1%, ¿no? Exacto, si el 1% de Chile se reparte el 30% del ingreso nacional. Entonces, esa es cuando digo la convicción. Claro que todo es difícil, claro que la gratuidad va a ser difícil, pero no porque algo sea difícil no lo haces. Oye, y eso tú lo has dicho varias veces que está expresado hasta geográficamente, al menos acá en Santiago, con las diferencias comunes. Oye, que es Cramer Cerrella de Mía, acuérdate del chiste, que es bueno. Oye, eso así es claro, ¿no? Sí, claro, que nace en la Pintana, vive un entorno. Mira, las veredas están más mal hechas, el consultorio es más malo, no hay dentista. Todo es mucho más deficiente. Las mujeres de la Pintana viven 10 años menos que las mujeres de Vitacura. Y la Pintana y Vitacura, salvo que yo esté muy volado, que no lo estoy, no está a 200 kilómetros. Son la misma región y la misma ciudad, se supone que es la metropolitana. Oye, Marco Enríquez, ¿qué crees tú que pasa actualmente con el gobierno de la Alianza, de RNU? ¿Por qué tú crees que no merecen continuar en el gobierno? Yo tengo un solo dato, por ejemplo, que así lo hace sentido. 40.000 cabros repitieron dentro de las marchas. 40.000 secundarios perdieron un año por protestar frente a un gobierno que trataba de decirnos que la educación era una área de negocio. Yo si fuera presidente me sentiría muy mal, porque repetir es muy duro. Y para un papá vulnerable, por luchar además, por un ideario. Para algo que no es para él, estos cabros de tercero medio que repitieron, ninguna reforma que podamos hacer les va a afectar a ellos, se van yendo. Entonces, cuando tú eres presidente, y es tanto lo que tú habías provocado en debate falso, y en tensar las cosas, que termináis con 40.000 cabros repitiendo, ese es como el clímax de la mala noticia. Ajá. Oye, Juguito, de grito ha ocurrido y subrayado. La Alianza ha dicho que es un grande acierto, han sido sacar el 7% de los pensionados, ¿cierto? Por Natal. El Último Sincer, por Natal. Gracias. Tiene acierto, en concreto, ¿no? ¿Dónde está el error? ¿Dónde está la falla? Yo creo que ningún gobierno hace todo mal. O sea, yo no me voy a sentar en esta silla para hacer demagogia en el sentido de que hoy está todo mal. En cuatro años no existe el resultado cero. Chile es una monarquía y un presidente tiene mucho poder. Se hicieron cosas. Lo relevante, a mi juicio, es, si tú eres presidente en Chile, un presidente es más poderoso que en Bolivia, más poderoso que en Argentina, más poderoso que en Brasil y en Estados Unidos. Aquí no hay gobernadores electos. Ajá. No tienes contrapesos. O sea, tienes mucho poder. La pregunta es, ¿hacia dónde vamos? Ajá. Vamos hacia malos sueldos, vamos hacia mala calidad del empleo y vamos finalmente a malos sueldos, bancos que prestan caros, pocos derechos. Ajá. En materia de derechos universales garantizados, no hemos avanzado. Y esa me parece a mí que es mi diferencia. Si los chilenos, los que crean que no corresponden derechos universales garantizados, tienen razón, no voten por mí. Yo creo que somos distintos en la vida. Que tú y yo somos distintos, somos distintos. Pero que hay ciertas cosas ante las cuales debemos ser iguales. Yo te voy a decir cuáles. A ver. Derecho al agua. Ajá. Te hay que estar garantizado el derecho al agua. Que no, bueno, es que es privado el delito al agua. Bueno, el derecho al agua en Chile está en manos de Endesa o del sector agroexportado. Dos, un derecho. El derecho a la educación. Más allá que seas rico o pobre, si tu niño es Mateo, si tú lo educaste, el tipo ACP estudia y tiene los méritos, no tiene por qué ir a endeudarse para ir a una universidad privada. Gratuita. Esa es mi diferencia. Gratuita para el niño. Claro que alguien la paga, la paga el papá. La paga por la vía, no del crédito bancario, la va a pagar por la vía de los impuestos. Ajá. Esos derechos no están garantizados en Chile. Perfecto. Derecho a la salud. Porque tú vas a un consultor en la granja y te dicen, mira, conto una anécdota de Susana Bravo, de la granja. Un caso real, la tipa me dice, yo fui durante tres meses a pedir horas, no me dieron. Un día me dieron. Es insólito. Tenía una trisadura, la tipa te dice. Logré ver al dentista. El dentista me dice, no, tengo dos posibilidades, o te saco la muela o te tapo una cari. La tipa dijo, no, ninguna de las anteriores, lo que necesito es que me duele, tengo una trisadura con el nervio. Ay, qué insólito. El tipo le dijo, te la saco. No, le dijo a ella. Le dijo, ándate al hospital. Eso es real, 2013. Estoy ahora, ahora. Lógico, si eso es lo que pasa en nuestro país. Pero en mi reserva hace una semana, no había apósitos. No estaban los remedios del sistema GES. Y aún así, ¿sabes lo que a mí me parece más insólito de lo que pasa actualmente en la salud chilena? Es que la gente que está asociada, o digamos a gobierno, o al mundo de la salud en Chile, asegura que nuestro país se encuentra en los mejores estándares de salud de toda Latinoamérica. Claro, lo que pasa es que yo creo que... Que tenemos la mejor salud de toda Latinoamérica, de hecho, comparado con los otros países. O sea, yo creo que hay discusiones que son distintas. La comparación siempre es un mecanismo de razonamiento válido, pero insuficiente. Si yo me comparo con... Te puedes comparar con Bolivia, ni el alparrio, ni el alparo. Te puedes comparar toda tu vida, el tema es otro. Pero es, insisto, hay 30.000 cabros que no tienen colegio hoy día. 30.000 cabros perdidos, que son de sesión escolar. Que son los que más terminan la delincuencia, 30.000 cabros. ¿Veo urgente o no es urgente? ¿Qué explicación hay si tenemos 22.000 millones de dólares ahorrados para que tengas 30.000 niños a esta hora sin colegio? Entonces tú dices, bueno, es que marco, eso es demagogia, ha pasado toda la vida. Bueno, yo propongo que hagamos pequeñas tensiones políticas, lo vamos a pasar mal, si no es fácil. Nada de lo que propongo es consensual. O sea, yo nunca he dicho que yo quiero ser consensual. Yo no quiero el 100% de los votos, quiero el 50 más uno. No quiero ser simpático para todo el mundo. No quiero el 100%, no quiero la unanimidad. Lo que quiero es una mayoría suficiente para proponer al país un camino de paz y de cambio. Y esa es una diferencia con la clase política. Todos son re hipócritas, te dicen, bueno, yo lo que quiero es que todo el mundo me quiera. No, no, no. No se puede. Si no se puede. Lo que se trata es que las derechas tienen que existir, yo quiero ganarle a las derechas democráticamente y ganarle a la concertación.